Según funcionarios estadounidenses y ucranianos, Rusia ha vuelto a concentrar hasta 115.000 efectivos que podrían invadir Ucrania en invierno de 2022. Estas noticias han impulsado a muchos ucranianos a inscribirse en unidades de defensa territorial. Según el capitán Yuri Kostenko, jefe de personal del batallón 130 de defensa personal de Kiev, en las últimas semanas se ha incrementado el número de personas dispuestas a unirse a la defensa territorial. En total, 80.000 voluntarios a lo largo del país apoyarían el ejército regular en entornos urbanos y suburbanos en caso de guerra. Aunque trabaja para una empresa internacional especializada en investigación clínica, Marta acude todos los sábados a estas prácticas junto a su esposo y a su hijo mayor para prepararse para la guerra. No quiero ir a la guerra, no quiero combatir, soy una civil, pero quiero estar lista en caso de necesidad. Según una encuesta publicada este viernes por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, el 50,2% de los ucranianos está dispuesto a resistir ante una intervención militar rusa en su ciudad, pueblo o aldea. El 33% de los encuestados aseveró estar dispuesto a combatir con las armas en la mano. El 3% de la guerra, el 1% de la guerra, el 1% de los ucranianos, los que van a ir por el área y los que van a ir por el área. Gracias.